Música Bella tú, como una mañana llena de rocío Como el sol en el horizonte perdido Como la luna arañada por el mar en una noche clara Como un milagro de Dios que con nada se compara Oh, eres tú, mi mejor poesía, mi alegría y mi calma Mi momento acuerdo, eres mi sueño eterno Mi agua, mi alimento, mi complemento, eres todo mi tiempo Eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte Tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Ni calor en las madrugadas Ni valor, ni coraje para desnudarte hasta el alma Hasta que llegue el alma Contigo tengo todo, no me falta nada Hay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte de todo este amor Eres tú Más que mi propia vida No me puedo imaginar No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Que has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Con tu corazón Aplausos Gracias.